...para Álvaro Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que en el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarme Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Sobre todas las cosas Álvaro de Jalisco Nunca voy a olvidarte